Esta canción va para todos los enamorados que se equivocaron al conocer el amor Ay Dios mío, otra vez me equivoqué, no puede ser, no Y ahora, cantándole al amor, tu princesita ecuatoriana, Karol Maribel, junto al chicharito del ritmo, bebé Alexander, para qué más Voy a confesarte el porqué, ya no quiero regresar contigo, siento que no vale la pena Eres orgullosa y muy caprichosa, haz lo que quieres, estoy harto de todas tus mentiras Ya no sigues, ya no, ya te he comprendido, si no quieres volver, no voy a rogarte De qué sirve luchar, si no me correspondes, es mejor olvidarte, que de serte infiel Oye mi amor, dime corazón, no te vayas por favor, ya no insistas más No me dejes, no me dejes, lo nuestro ya se acabó Voy a confesarte el porqué, ya no quiero regresar contigo, siento que no vale la pena Eres orgullosa y muy caprichosa, haz lo que quieres, estoy harto de todas tus mentiras Ya no sigues, ya no, ya te he comprendido, si no quieres volver, no voy a rogarte ¿De qué sirve luchar, si no me correspondes, es mejor olvidarte, que de serte infiel Jamás pensé que me harías esto caro Pero comprende, Freddy Alexander, te he fallado, pero quiero estar a tu lado Ya no sigues, ya no, ya te he comprendido, si no quieres volver, no voy a rogarte ¿De qué sirve luchar, si no me correspondes, es mejor olvidarte, que de serte infiel Esta es nuestra historia, de la vida real, que también puede ser tu historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!